¡No! ¡Un momento! ¡Vas a romper el pasto! ¡Adiós! ¡Pagarán un papá! ¡Ay! ¿Qué tal? ¡Carla, cuidado! ¡Ven, ven! ¡No se debe ser expertos jugantes! ¡Qué rincón! ¡Qué rincón! ¡Qué rincón! ¡Qué rincón! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Cállate el chapo! ¡Cállate el chapo! ¿Cuánto hay? ¡Cuánto! ¡Cállate el chapo! ¡Ahí tiene, mamá! ¡Cállate el chapo! ¡Ah, acá está el chapo! ¡Ahí está el chapo! ¡Ahí está el chapo! ¡Gracias! ¡No, sí! ¡Mamá! ¡No, sí! ¿Por qué me voy a resistirme esta planta? ¡No, sí! ¡No se debe dir que se debe de ser! ¡Sí, lo va a perder! ¡Sí, lo va a perder! ¡Sí, lo va a llegar a la cabeza! ¡Ahí está el chapo! ¡Mamá! ¡Ahí está el chapo! ¡Dónde está el chapo! Más cerca, más cerca. Más cerca, más cerca. 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 Más cerca.